Música 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 Serio es tu me dijiste La primera empata Serio inmortal Otra la banda Lo pueden perder Vamos a King Axis Van No I like more mads Oh ok what the fuck Sácate Asustar asustas ahora Que sea gozo no se yo Escucha esta rata Mira esta gente doblando y todo eso Pippo Esta gente pippo los chavos Tal 4 Y mero el guard que se tiró Somebody's playing mi pippo Ese guard yo lo pongo pero no Ahí lo pongo más en la puntita Pero no, pero no ahora No lo entenderia Osea Ahora no lo pondria ni a jodias Para ver las rotaciones seguro No te mueras por favor Pug Se muere o no se muere No se muere Y Put La 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 En Mir sama 1 Y Mere también Que nada Oh no! Wow! We are... We are... Almost Nooo! Nice! Nice one! A-B-E-L-E-S Get out! Oh, estoy muerto, no Podemos matar a alguien Estoy venido, estoy venido Oh, f*** Creo que podemos matar a todos Pero no entiendo por qué esta es A ver, la yo tengo que Back, back, back Muchachos, que duplican todas las curaciones Con el ultimo Vamos a la tier 1, vamos a la tier 1 Yo no llevo ahí, ¿Viste? No tengo más de meta Back, back Back, back Back, back Back, back Give 2 peones a esta gente, no sé si quieren No estoy ahí, chicos Voy a tomar monjes Cuidado ¡Dale golpe nomás! ¡Dale golpe nomás! ¡Dale golpe nomás! Mira este como le quita el kill ¿Puedo tenerlo? Ya, ya, ya Lion está ahí Mira este como le quita el kill a uno No, pero no pelees ahí sin mío ¿Qué daño es ahí para matar? ¿Qué daño es ahí para matar? Y BKB ¿Qué son tonterías tuyas? Oh, he killed the lion Nice Nice, nice Keep alive ¿Sabes que pero tú me echas o no me echas? ¿Vienes a me echas? Sí, yo vengo a me echas pero hay un oracle invisible y no hay un centric Está más muerto mi... Ok No, por favor No, por favor Nice ¿Lo coges? Oh my... Te murió esta rata porque es malísimo No, pues eso es... No, pues eso es... La normal es si clávalo otra, clávalo Pero clávalo de primero otra Está clávalo, pibu Qué daño... Qué daño... Qué malo... Bajando... 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 Barajando... Bajando... Bajando... Lle follow... Bueno... Murió... Smug, 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 smug Pero si yo lo mato, mijo, yo lo mato Pero bien, papá, si tú lo dices Claro que lo mato, tipo Lo único que tienes que pararlo ahí, para ver si no... Ahí está parado, si no lo mata, lo voy a reportar Y lo desarme ahí Mira, mira, ahí está parado el arte, no mami Bajando, primero Aquí tu BKB, a Seren A Seren Ya la gasté, de qué estás hablando Papá, no, si no tirabas la BKB, te iba a reportar Si no tirabas la BKB, te iba a reportar, porque anoche te tiraste la de la BKB Ve, 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 ve otra, clávalo Tengo cheese, está bien No, no. Also� No pasa la BKU Nxt, stop! No pasa por eso Cabe a la BKB Cabe a la BKB ¡No! ¡No! Estoy en el trabajo ¡Hora, es verdad, Seri! No, no sé qué me pasó ahí, Seri Voxer, BKB Voxer He died antes ¿Ese tiene... ...8 en el pelo? ¿No lo sé? Seri en este DFA no hizo casi nada, bing Ok, 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 ¿Ves el ok? Ok... Oracle está detrás de ellos Ya gasto la KB, esta desarmado Ya vamos a darle el pechito What the fuck is that? No te mueres nada, lo encaja ahí Lion Y ahora tiene el Limit K Y no lo veo Veamos acá ¿Vale? ¿Y cómo está? ¿Vale? T cruel ¿Vale? O un giro ¿Y ese también quiere decirlo? ¿Vale? ¿Me? ¿Me hace tanto? We got Warlock, we got double ¿Dónde está el arma? ¡Nas! ¿Dónde está el arma? ¡No te voy a morir de tu madre! Ah por eso estamos ganando Nos vamos a matar pap ¡Estoy vuelvo! No estoy ahí Just killed the oracle Si el oracle died, hizo viper Yo también tengo viper bajando que tipo mas trampas dame mi otra divine con mi mierda sabes que no usa la copia de la capita si la uso pipo me he metido el juego entero usándola espérate un momento pero no le cambies la vida a box que tiene dos de vida yo no me puedo morir yo tengo dos divine yo cambio la vida cada un segundo que es mobo pipo vamos todo mate y se acabo este juego ya pipo si todo todo no tengo buyback sabes que es mi visión con las dos cosas quieta 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 que tengo muchas cosas no pinga mira ese daño no pinga no pinga me me no no me ya no ¿Qué es lo que te hace de 3? Toma, le doy un crítico de 2.000 ¡Me muero! Muerte, basura He subido a la vida No sé, yo estoy stunnado hace 3 horas también Pero, ¿el stun de él te fue, papa? ¡Dame la Divina! ¡Sí! ¿Se stunnó él mismo? Vox quiere hacer un campeón Con los 3 Vox, Rampage ¡Rampage! ¡Hola! Tu Rampage es para otro día ¡Ay! Gracias por el carry, amigos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!